Decirles de que no cometan el error de dejar sin fondos al gobierno para resolver uno de los problemas más serios y más graves que tenemos, como ese de la inseguridad. La población no se merece que la castiguemos de esa forma. Dijo que una vez entren en vigencia estos impuestos, se deciría en qué municipios comenzarán a trabajar y con qué proyectos.